Ante estas protestas, bueno, fíjese que se desmarca Armando Ríos Piter, el rector reconocido por la Junta para la Asistencia de Instituciones de Beneficencia del Gobierno de Puebla y a través de sus redes sociales, a través de este video, dice que se va a mantener al margen mientras se resuelve el problema jurídico entre las partes involucradas. Así lo dice. Yo a partir de este momento he tomado la decisión de abstenerme de interferir en tanto se resuelve el conflicto de fondo. Mientras tanto procuraré desarrollar mis actividades personales de manera ordinaria. Pues ya Ríos Piter vio demasiado complicado este asunto y de hecho simplemente se repliega.